y eso es indignante, dos policías fueron sorprendidos durmiendo dentro de un patrullero cuando estaban en horario de servicio, tras recatarse que estaban siendo grabados no pudieron evitar ponerse nerviosos, estas son las imágenes Buenas noches ¿Perdón? ¿Usted trabaja 24 horas? ¿Pero cómo puede trabajar usted 24 horas? Entonces... Eran cerca de las 2 de la mañana y el silencio que se había apoderado de este lugar fue interrumpido por el profundo ronquido de dos personas Ocultos en este pasaje oscuro fueron hallados dos policías que sucumbieron ante Morfeo el dios de los sueños de la mitología griega Esta escena que ha dejado a muchos perplejos, pero sobre todo indignados, ocurrió en la ciudad de Huacho En su defensa uno de los suboficiales refirió que elaboraba las 24 horas del día y mandó al periodista que los descubrió a presentar su queja en la comisaría En lugar de estar patrullando las calles que ha sido tomada por la delincuencia y la criminalidad en todo el norte chico estos efectivos policiales prefirieron echarse una cistita Esta escena rápidamente fue difundida en las redes sociales, generando una mezcla de reacciones Buenas noches, señor Buenas noches Pues es algo que vergonzosamente pasa a menudo, pasa incluso que juegan o que duermen o que están al margen de sus verdaderas responsabilidades Es algo que se debe corregir inmediatamente con algún tipo de castigo, quizás suspensión o quizás algún resto de su salario Si es normal, se debería estar cumpliendo su rol de trabajo, pero ellos, como se dice, se toman sus tiestas Esta es una falta de respeto, los mismos policías, si están en los patrulleros, deben estar despiertos para poder atender alguna emergencia que pueda ocurrir en la zona Puede que de repente haya, por decirlo, hayan robado ahí cerca, que estén ellos y están bien durmiendo, bien jatos, por decirlo así de esa manera Hasta el cierre de esta nota, las autoridades policiales evitaron brindar detalles sobre este hecho y la sanción que recibirían estos suboficiales, que tras ser descubiertos, se fueron a patrullar las calles La dirección de trata de personas de la policía